¡Hola! Bienvenidos a Trazando Leyendas. Hoy les contaremos la leyenda de dos de los volcanes más importantes de México. Nos referimos al Popocatépetl y al Istazíhuatl, los cuales están ubicados en los límites de Puebla y el Estado de México. Sus nombres tienen origen náhuatl, Popocatépetl significa montaña que humea, mientras que Istazíhuatl significa mujer blanca. Hace muchos años, cuando los aztecas dominaban el Valle de México, los otros pueblos debían obedecerlos y rendirles tributo. Esto causaba mucho descontento, por lo que un día, cansado de la opresión, un cacique de Tlaxcala decidió pelear por la libertad de su pueblo, y empezó una terrible guerra entre aztecas y tlaxcaltecas. La bella princesa Istazíhuatl, hija del cacique de Tlaxcala, se había enamorado del joven Popocatépetl, un hombre noble y que además era de los mejores y más valientes guerreros de este pueblo. Popocatépetl también sentía un inmenso amor por la princesa, por lo que antes de ir a la guerra, el joven pidió la mano de la hermosa joven a su padre. El cacique de Tlaxcala aceptó con la condición de que volviera sano y salvo para proteger por siempre a su hija. El valiente guerrero se preparó con hombres y armas, partiendo a la guerra después de escuchar la promesa de que la princesa lo esperaría para casarse con él a su regreso. Los meses pasaban y un rival de Popocatépetl, que también estaba enamorado de la princesa, engañó a esta diciéndole que su prometido había muerto en la guerra, esperando poder así ganar una oportunidad de obtener el corazón de la hermosa joven. Sin embargo, ante tal noticia, fue tanto el donor de Iztacíhuatl que murió de tristeza. Popocatépetl venció en todos los combates y regresó triunfante a su pueblo, pero al llegar recibió la terrible noticia de que la princesa había muerto. Con el corazón roto y decidido a honrarla, subí a lo más alto de un monte para erigir la tumba de la princesa bajo el sol. Colocó el cuerpo de su amada en la cima y él de rodillas velaba su sueño eterno con una antorcha en mano, prometiendo que nunca la pagaría para honrar la memoria de su amor. Los dioses conmovidos los cubrieron de nieve hasta que finalmente se transformaron en volcanes. El Popocatépetl no olvide su promesa y su antorcha continúa encendida. Es por ello que este volcán aún sigue arrojando fumarolas. Esperamos que te haya gustado este relato. ¿Te gustaría escuchar otro en especial? Déjanoslo saber en los comentarios. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!